La Academia de Rocket League es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de Rocket League como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante, para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más. Tenéis el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción y os esperamos a que os unáis. Chavales, antes de empezar con el vídeo, deciros que estamos organizando un torneo en la Academia de 50€ en créditos, da igual de donde seáis, chavales, porque estamos haciendo tanto para Europa, bueno, España y Latinoamérica, hemos dividido el premio en dos, es decir, 25€ en data y 25€ en Europa barra España, muy fácil inscribiros en esto de la información aquí y participad, que es totalmente gratis participar en estos torneos, podéis llegar a llevar 25€ en créditos, es decir, unos 2.500. Los 10 son los dos, ¿no? Hostia, Dralin no va a... se dijo que fichaba por DTS. Y el otro también, el exo, tío. Es verdad, es verdad. Pero ahora hay que ganar. Hay que ganar el Raimundo, para mi izquierda. Vaya parada, por tardar también, tío. Oye, eso da algo, tío, de verdad. Y fallo el boost, es una tragedia todo. Tengo 12 atrás, tío, tío. Campeado. Tío el boost, va, eh, va, va, va. Perfecto. Tuya, eh. Y este boost, ¿ha pillado él? Estoy jodido. No me he ni... Ah, no, vale, me ha perdido. Está jodido. Perfecto, que no puedo. Vale, sí. Te refuerzo arriba, ¿vale? Pilla el boost. Tiempo. No llego, no me he enganchado. Este lo voy hago, creo. Vale, no va a gol. Vale, voy a ir. Menos mal, porque voy a hacer guay yo. Pero he bloqueado. ¿Oye? Está bien. Creo que puedo llegar. Se ha comido. Me ha caído. He caído. Está bien, está bloqueando la portería. Voy yo con cero, voy yo con cero. Perdón. Es que tengo un poquito, pero tengo. Ahora ya no tienen, ¿no? Está bien. Tengo el suficiente para forzar. Vale, toma. ¿Puedes open? Open. Te has girado el coche. Pero, pero, pero. Pero, what the fuck. No he hecho nada, ¿eh? Y yo de aquí ni me he tocado. O sea, bueno. No sé. ¿Y no he hecho nada? No, no, si ya lo hablamos ayer. Busque si encontraba a alguien que me dijera. No, 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 no. No pasa, no pasa de los dos. Uno no pasa. Bueno, tú, me dije. ¿La izquierda? Ah, no, digas. Te lo he matado, tú. ¿Derecha? To me, to me. Te la quería devolver, la verdad. Ah, Kriya. Madre de Dios. No me ha parecido que tragedia. No pasa. ¿Ojo? Sí. 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 Vamos. Sí. Vamos. ¿Ya que te lo pongo? Ahí a los tíos le he pegado, ¿eh? Poco se habla. Para. Ahora. Ah, el torneo de la academia. A ver, tenemos... A ver, repito, para los que no sepan. 50 euros en créditos, chavales. Torneo de la academia. Retransmitido aquí, en mi canal, tal. Me meta yo. No, tú no, tú no, ¿eh? Tú no. Bueno, a ver, depende del compañero si puedes meterte. Tienes que ser un compañero de rango muy bajo. ¿Quién? Yo qué sé. De rango, por ejemplo. Sí, pero, pero... No sé. No he llegado a matar, ¿eh? Lo intento, pero no he llegado. Se va a frenar. He troleado. He ido a matar, ¿verdad? Sí, le he pillado. Me he tirado más al medio que para delante. ¿A mí? ¿A ti? Demasiado. Hostia, pila atrás. Creo que mierda, la verdad. Hay que ser honesto en esta vida. He chocado. ¿Luchas ahí como un guerrero o qué? Que te voy aquí dando marcha atrás en mi puto careto. Me he rayado, no sé por qué. Solo podía hacer eso, ¿eh? Darle muy fuerte y acrozar los dedos a que fallara. Debería haber ido yo otra, pero me he rayado. No sé por qué. No, me he rayado. Acharle ahí. Inscripción gratis, tal. Buenísima. No tengo bus. Vamos a meter. Para las dos regiones, de donde seáis. Esfuerzo. Me vienen a matar, aviso. Voy yo, aviso. Me vienen a petar. Me vienen a matar, aviso. Pillo el bus de abajo derecha. Aviso. No te va a aparecer, aviso. Salgo ya a la izquierda. Fakeo. Jodiendo a red. No, no. ¿Estás? Bueno, ¿qué puedo hacer? Porque es que he hecho un salto. Estamos jodidísimos. Tengo 30 atrás tuyo. ¿Vas a hacer el fake? No. No sé cómo ha ocurrido eso, pero ha ocurrido. Pumpeo, pumpeo. Me he rayado, me he rayado. Pensaba que llegaba. ¿Le puedes molestar o algo? No, 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 no. No va a gol, ¿no? Fake. Me la ha medio comido. Eso sí, estoy 0. Estoy 0, estoy 0. Par 0, esa es tuya. Estoy a falta. Era broma, tío. Es mío. What? No le he dado. ¿Puedes? Es gol, tío. Es gol. Joder, qué tragedia. Es que he paniqueado. Bueno, paniqueado. Paniqueado, no. Porque es que podía haber metido, pero el tío lo ha tirado afuera. Por un torneo 2x2 de 50 euros en créditos de premio. Si queréis inscribiros, solo tenéis que meteros al servidor de la academia y ahí os inscribís. Joder, mía, tío. Vaya toque. Te da a comer, creo, eh. Sí, sí. Te da a comer. Te da a comer entero, primo. Tío, vaya pregame. Le he pegado la exótica, igualmente. ¿Cómo tiene que ser? Qué buena, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo puedo creer. Qué suerte, tío, que me ha bloqueado el otro. Yo creo que no está bien. No está bien. Eso es tener mucha suerte, tío. Eso es tener mucha suerte. Que hubiera sido tú y me lo hubiera llevado para arriba. Claro, esa era mi intención, pero se me ha cortado otro y el tío me la bloquea perfecto y además la deja perfecto. Ahora, eso es suerte. Puedo ir. Vale, vale. El otro no tiene boost. La va a llevar. Hago pinch. Vale. Venga, vaya puto pase. Te acabo de meterte. Me he dirigido, tú. Yo me pensaba que fallaba, eh, por un momento. Hostia, qué puto pase, tú. Mira cómo me ha entrado a mí. Madre. Yo casi fallo, eh. Me he quedado a nada. Madre. Bien, 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 bien. A ver, a ver cuántos puntos. Hay que ver qué, qué... Son el top 10, ¿no? Tiene que ser top 10. Uno al menos. Draghi top 6 y Exotic top 9. Pues nada. De locos. Así ganamos el top 10. Seguimos. Por favor, Raimundo, eh. Por favor, hay que ganar esto, eh. Solo se ibas, ¿qué? Solo se ibas sobrado. Solo sobrado de... Que te lo puedes permitir y... Porque no es una... No es algo así espectacular. Está bien, pero... Hago notas, pero... No mucho. Voy a robarle el bust al Haider. Voy a robarle el bust al Haider. Nada, te lo has robado. ¿Qué hace? ¿Otra? Voy. ¿Qué? Oye, otra paso alta. Te bajo el bust. No ha sido muy alta que digamos, eh. Voy a ir a otra. No tengo bust, no sé qué hago. Voy a robar el bust. Chuta, chuta. No tenía bust. Voy a... Voy a... Voy a llegar para atrás, pero... Esto es roll 1. Una para uno, venga. No, pero ahora no. Joder, tú. Madre mía, cómo va a matar eso. Sí, soy mejor que el Haider. Soy mejor que el Haider en 1v1. Hasta el juego, a tarazo. Gracias, gracias. ¿Qué piensas de que quite los tradeos? Pues a ver... Me la pela un poco, pero me jode porque tengo el alfa boss. Si no, me da igual. Es que no hay ni pads. Es que no hay pads. Es que no hay pads. No había ni un puto pad. Me he posicionado fatal, además. Oye, creo que... ¿Tú sabes de eso? ¿Pres ispanish o qué? Hay muchos streamers de Rocket. Hay muchos streamers de Rocket que se van a quedar sin trabajo por los tradeos. Sin trabajo tampoco. ¿Cómo que sin trabajo tampoco? Paso. Me ha chocado. Puto Haider, tío. ¿Cómo que no? La gente es no tipo John Sandman y gente que abría cajas. Hombre, pero ya te digo yo que va a hacer más cosas y cajas va a seguir habiendo. Lo que pasa es que no puedes tradear. Bueno, pues se pondrán a comprar cajas como enfermos, ¿eh? La caja es la que tiene Woj, tú. Madre mía, tú. No tiene flip, ¿eh? No tiene flip, no tiene flip, no tiene flip. Vale, vete. Vale, nice. Nice. Y esto está... También te digo, Haider, ¿cuántos debe tener? ¿Qué top está? Está top 20 o algo así, ¿no? Con esos puntos. Top 30 debe estar por ahí. No sé. Me ha gustado ese UF, ¿eh? Me ha gustado ese UF. Te ha gustado a ti también, ¿eh? Sí. Uf, sin cadera, ¿eh? Se ha quedado, diablo. Uf, diablo. ¿Qué quieren evitar los desarrolladores al quitar los tradeos? Que se tengan que gastar dinero en la tienda sí o sí y que ganen ellos dinero y que no haya un mercado dentro del Rocket League sin que ellos generen. Básicamente, quieren que todo el mercado que se genere sea gracias a ellos. A los Fornite, básicamente. A los Fortnite y a los Papaji. ¿A dónde es Fornite? Van a meter el mapa del episodio 1. Quizás va a tocar jugar a Fornite, ¿eh? Yo quiero jugar, ¿eh? Es el mapa que jugaba yo. Y luego deje jugar. Si ponen ese mapa, entonces sí. Yo si sacan ese mapa... No, no. Si sacan las cosas de ese mapa y quitan algún arma nueva, la verdad, de puta mierda, yo lo juego. No tiene... Ahí, ahí. ¿Puedes? Ayer me acordaba que jugaba con la doble pump. Ah, qué asco que daba la doble pump. Ya me ha enviado a Favuzi. Jodete. ¡Bien, Raimundo! ¡Bien! ¡Bien! Van a votar por Fate. Y votan por Fate, Raimundo. Así sí. Punto positivo para ti. Vamos. 11 puntos. Venga, espera que pongo el vamos. ¡GP, sí! ¡Gada! Vamos.